Acá la Liga Femenina de Fútbol dice que quiere que todos los machistas de derecha le apoyen las ligas. A las ligas femeninas hay que apoyarlas, aunque los quieren a todos muertos a los hombres. Salvo cuando ponen Guita, no, ahí está bien, ahí no los quieren muertos. Así que ya saben, Chiquitapia, Macri, todos los machistas, Moyano, Denarváez, Cuño, Santiago Cuño, De Lía, todos los machistas, apoyen a las ligas femeninas de fútbol, a todas las ligas femeninas de fútbol, que el fútbol feminista puede ser que los odie muy mucho, pero cuando les dan Guita se les pasa el odio de golpes. Uf, 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 hacen así y pierden la memoria. Es así, es increíble, es memoria efímera. Así que acá estamos solicitando que apoyen a las ligas femeninas de fútbol, a todas, y bien merecido lo tienen. Y basta de discriminación, porque ojo, no hay mujeres malas, hay hombres malos nada más.